Hola mis chicas, hoy nos vamos a la casa de perfumería Guerlain a descubrir, a probar alguna de estas joyitas especiales que están en la línea privada, aquí en mis manos tengo esa joya deliciosa de perfume Tonka Imperial de Guerlain, Tonka Imperial, bueno pues no tiene mucho misterio porque es la cajita de muestra que muchas veces pues cuando, para quienes me lo preguntáis, cuando haces una compra en la página web oficial de Guerlain, siempre te da, pues con el tipo de compra que hagas, te dejan elegir las muestras que quieres recibir, o sea que por ello tengo algunas de las muestras citas porque he realizado compra en la web oficial, vamos a leer las notas y comenzamos con un fabuloso perfume, venga leemos es uno de parfum de acuerdo del año 2010 de la familia ámbar con notas de salida de almendra amarga, romero y bergamota, notas de corazón, haba tonka, planta de tabaco y jazmín, notas de fondo, incienso, cedro y pino, perfume con una duración en torno a las 8 o 9 horas, con una intensidad al inicio parece medio alto, vale, porque claro lógicamente esos primeros sprays nos van a rodear, pero luego tendremos unas 3, 4 horas con una intensidad media, es un perfume con cuerpo que se hace notar, no es un perfume íntimo, pero se queda en una intensidad media como respetando el entorno, quien quiera olerte, que se acerque no mucho, pero que se acerque y no es intrusivo, luego lógicamente después de esas 3, 4 horitas ya empieza a suavizarse, bien y aquí huele, bueno primero tengo que decir que en este sentido si veo calidad, calidad en duración, calidad en intensidad y una calidad olfativa que es alucinante, porque efectivamente el perfume cuando lo hueles, dices puedo sentir los aromas, la calidad aromática que dices que buenos materiales, o sea, sientes que con este perfume tienes un perfume bueno, en consonancia con la elegancia, es un perfume extremadamente elegante, con un toquecito sensual que da pues la vainilla, la almendra que lo componen y ahí ya entramos a a qué huele este perfume, efectivamente mirad, es un perfume que juega mucho con esos inciensos, de acuerdo, aunque un incienso ligeramente amaderado, que aunque está en el fondo podemos sentirlo en el inicio, también ese incienso tiene un poquito de la sensación de la planta de tabaco, de acuerdo, podemos partir de esto, pero cuando sale lo junto con esa sensación de incienso amaderado, podemos notar perfectamente una abatonca potente, donde en ese abatonca va a predominar tanto la almendra amarga, y poquito a poco, al principio es mucha almendra amarga, vale, es notas de incienso con esa sensación de almendra, muy almendrado, lógicamente para que nos entendamos, por si acaso no lo conocemos, pero lo hemos hablado en muchos vídeos de este tema, el abatonca es una semilla que cuando cocinas con ella, porque sirve tanto para cocinar, la podemos raspar, aromatizar muchas cosas, tiene varias sensaciones aromáticas, tiene sensación avainillada y tiene sensación de almendra, de acuerdo, almendrada, muchas veces es más poquito de almendra amarga, de acuerdo, imagino que cuando los químicos, perfumistas trabajan con la almendra amarga, habrá montones de modulaciones y distintos tipos de abatonca, que nos den distintas sensaciones, verdad, pues en la salida es una abatonca que empieza con la sensación de almendra, dices a la sensación de almendra con incienso y es alucinante estas primeras sensaciones, cuando rebajo un poquito se nos queda en intensidad media, es ahí donde ya si la parte de la vainilla, esa parte avainillada, le va a dar un cuerpo cremoso a este perfume con esos matices de inciensos, maderas y almendra, pero aunque en esa parte del cuerpo del perfume podemos sentir bien esa parte de vainilla, a lo que es el fondo del perfume, precisamente cuando lo he probado en distintas veces, distintas ocasiones, en una de ellas pues hasta dormir con él y cuando despiertas y notas el fondo del perfume, es como el de la cáscara de almendras, si alguna vez os habéis dedicado a partir almendras y echéis las cáscaras en una bolsa y la oléis, dices el fondo del perfume huele tal cual a cáscaras de almendras en ese último toque de perfume, es curioso porque teniendo tanto el incienso, tanto el cedro, podría oler un fondo de maderas y demás, pero no, lo que va nos llega, lo que a mí me llega, es una cáscara de almendras, no la almendras y la cáscara de almendras, imagino por esa sensación amaderada, es un perfumazo, es un perfumazo que desde luego juega con el lava tonka, con los distintos matices que nos da el lava tonka, pero añadiendole sensaciones olfativas, sensaciones aromáticas, que desde luego a personas como a mí, que me encantan las resinas, los inciensos, aquí esto es una gozada, sin ser experto en perfumes, ni en matices, ni nada, lo vas a disfrutar, si te gustan este tipo de aromas, es una gozada, pero si desde luego te gusta ponerte un spray, desentrañar los aromas que contiene, vas a ver muchos, muchos colores de aromas dentro de este perfume, es una auténtica pasada, elegancia, desde luego, girl line aquí, es máxima elegancia, creo que es un perfume para ocasiones especiales, creo que en esas conclusiones de perfumes, si es un perfume unisex, unisex, yo probablemente como mujer, que me siento muy a gusto con él, si lo veo esa parte femenina, siempre os lo digo, los tonos amaderados en los perfumes a una mujer, le dan una elegancia maravillosa, estoy segura de que los hombres también van a disfrutar de este perfume, yo lo dejo en el aire como unisex, porque si es verdad que yo lo he disfrutado y como mujer lo puedo recomendar, no a ciegas, no lo recomiendo a ciegas, porque creo que tenemos aromas particulares que pueden hacer que este perfume no le guste, sé que hay mujeres que tanto las resinas, inciensos, maderas, no lo ven femenino, lo sienten como aromas demasiado unisex y si no es extremadamente femenino, no lo utilizan, por lo cual descartado en ese sentido y luego pues ya sabéis, hay pequeños matices que yo creo que son para probar por si acaso no te gustan, edades no es para todas las edades, nuevamente estamos con tipos de aromas que las chicas, chicos más jóvenes pueden no sentirlo como un perfume juvenil, sino que de 20 y pico para adelante, yo lo veo un perfume que viste de elegancia, viste de mujer, viste de señora, viste de señor, no en el lado negativo, sino en la parte en la que dices esto es de señora, como tiene que ser en la parte esta de elegancia a radial, época del año, puede ser más un perfume para ocasiones especiales, es decir, si tienes una cena, si tienes un momento en el que digas quiero un perfume que luzca perfecto o directamente otoño, invierno o nocturno, principalmente porque aunque sí que es verdad que la vainilla y la batonca podríamos disfrutarlas en muchas épocas del año, la densidad de los aromas que contiene como es sin duda el incienso, las maderas que tiene en el fondo le van a dar esa densidad de aroma que probablemente en época de calor puede ser un poquito más difícil, pero aún así os lo vuelvo a decir es una impresión porque si yo tuviera este perfume en grande o esta muestrecita que la voy a gastar para momentos especiales, me da igual que haga frío, calor, sea exterior, interior, porque si yo tengo un momento especial en el que quiero llevar algo muy elegante, esta muestra la voy a gastar, no lo suelo hacer con este tipo de perfume, es un poquito más nicho, un poquito más de ediciones especiales, pero tengo que decir que si yo, que yo si me compraría este perfume, este haba tonka, esta tonka imperial de Guerlain me parece un perfumazo que me encantaría de decir venga voy a comprarme un perfume de la línea especial de Guerlain, este entre otros que he probado que son una maravilla, sí que me lo compraría, es una auténtica delicia, pero si podéis como siempre no os guiáis porque a mí me guste mucho más o menos, sino porque hay que probarlo, ya lo sabéis y siempre lo primero que os digo que hay que probar y descubrir, seguro que hay tiendas con departamentales, ya sabéis que trabaja en la línea de Guerlain, que en las que puedas probar esta línea tan especial, amores ya lo sabes, si lo has probado, te gusta, no te gusta nada, cuéntamelo, eres hombre, mujer, dame tu opinión porque siempre es muy importante contrastar opiniones siempre con toda la realidad del mundo, chicos un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós